Este próximo jueves 10 de mayo se celebrará el ya tradicional Día de las Madres. Es por eso que le preguntamos a algunos hermosillenses cómo planean festejar y celebrar este día. Llevármela con mis mamás, con mi mamá y con mis abuelas, y felicitarlas y hacerlas felices su día. Pues vamos a hacer comida, siempre nos juntamos. Primero vamos al panteón a llevarle flores y luego ya nos juntamos en casa de mis hermanos. Y queremos hacerle un festejo así, familiar. ¿Algún regalo que hayas pensado? Ajá, sí, tenemos un regalo. Pues le queremos mandar un rama de flores y pues invitarla, le vamos a hacer comida, pero familiar, así nada más, pero familia. Y un regalo por ahí, nos invito a salir, sacarla a pasear o algo así. Voy a estar con ella todo el día, igual viene mi abuela y pues voy a estar el día con ellas dos. Pues consintiendo a mi mamá y dándole lo que ella más desea que estar toda la familia con ella. La madre pues no sé, pues en la casa ahí con mi mamá, con una comidita, algo así. ¿Van a hacer algo especial o...? No, pero un pastelito a lo mejor. Dándole mucho cariño y acompañándole a todo el día y pues ayudándole lo que pueda en la casa. ¿Y le tienes algo pensado, regalarle algo a tu mamá? Pues le pienso hacer como una carta pues, de todos los momentos que he vivido con ella y pues agradeciéndole. Agradeciéndole.